empezamos en el B pasamos a la A volvemos al B después pasaremos al C hola Mariana ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están? Buenas tardes. Una visita Mariana. Ya una amiga de la casa Mariana. Ya viene. Desde la noche. Ella venía de aquí. Ya venía de aquí. No teníamos que decir nada. Ay, cierto. No, desde el año pasado. Desde hace varios tiempos. Ya nos viene visitando ella con esos productos que son buenísimos. Pero bueno, seguimos porque yo no te quiero apoyar la nota. Ah, nada, 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 nada. Bueno, Mariana es lo que nos viene a contar un poco porque este fin de semana tenemos un evento muy importante. ¿Tenemos todos? Todos tenemos y lo puede estar también el día lunes. Sí, así no se está. Tenemos evento. No, no, el día lunes es lo especial. Claro, claro. Y después estamos con la curiosidad. Bueno, bueno, contá, contá, que es buena la curiosidad. Bueno, pero antes que nada Mariana nos va a hablar un poco de tendencias. ¿Qué es lo que se está usando? ¿Qué se viene? ¿Cuáles son las tendencias que vamos a tocar? Porque tenemos varios tipos de tendencias, tanto de chopa como capilar o con metológica. ¿Bien? Así que bueno, contámoslo un poco. Bien, en esta oportunidad nosotros estamos con todo lo que es la tendencia a nivel capilar. Bien. En esta temporada lo que se busca es lo natural. Si bien se va a trabajar sobre colores, pero destacar los colores naturales de cada uno y resaltar. En esto vamos a encontrar algunos cobres. Generalmente en San Juan tenemos una tendencia al cabello que vaya a los cobres. Entonces, resaltar sin que se vayan a esos naranjas indeseados, sino unos cobres lindos, muy sutiles, con mucho brillo. Y también la gama de los marrones, que quedan preciosos. Es tendencia en todas las redes sociales, los marrones, los chocolates. Y obviamente, como siempre, está presente los rubios. Así es que vamos a tener en esta tendencia algunos rubios, algunos diseños. Lo que se va a jugar más, más allá del color, va a ser en los diseños que va a tener cada color. Resaltar rasgos, poder iluminar el rostro, dar luces y sombras. Bien. Eso sería por el lado de lo capilar. Bien. Pero, como queremos que todo sea un conjunto, también vamos a presentar la tendencia en maquillaje. Que también creo que en esto, el hecho de poder decir, bueno, me arreglo el cabello y demás, y un maquillaje que acompañe todo. Claro. Todo el equipo de la ropa y demás. Y en los maquillajes también viene una tendencia muy natural. Así es que la idea es poder mostrar todo lo que viene para otoño-invierno. Muy bien. Al guito, diría, al guito que nos puedas tirar, Mariana, de qué se viene para otoño-invierno en maquillaje. Y en maquillaje viene como muy acompañado con lo natural de los colores para el cabello. Viene en sintonía con el maquillaje. Los colores tierra. Ay, qué lindo. Que eso lo podés usar para día y para noche, dando un poco de intensidad. Y a quién le queda mejor, a las morochas o a las rubias. ¿Por qué me miras? No me miras así, chas y ramos. Y a las morochas o a las friqueñas le quedan bien los colores tierra, generalmente con los que jugamos un poquito más. Claro. Y a los de piel blanca o clara, puedes jugar un poco con los rosados, los fucsias. Ay, qué lindos, me encanta toda esa gama. Es muy linda, muy linda. Sí, también a lo que uno se sienta cómodo y se anime. Y en esto está bueno de esta tendencia, animarnos a quizás utilizar dentro de los colores tierras algún delineado, algún detalle en un color un poquito más subido. Así es que en eso él sabe más. Obviamente estamos hablando siempre de los productos de Marimón. Todos los productos de Marimón. Obviamente, los mejores. Y entonces ahora, el domingo, ¿a qué va a enfocar el día domingo? El domingo tenemos, que invitamos a todos los profesionales, tenemos un taller en el cual se va a mostrar la tendencia en peinados para el día y para eventos. Y también lo que es corte, todo lo nuevo en corte. Vienen unas tendencias muy orientales en cortes, pero que dan un marco precioso al rostro. Y también algo que nos piden mucho es el corte de rulos. Los rulos volvieron, si bien estuvo muy presente el alisado, los rulos volvieron y nos enseñan a cortar el rulo y cómo cuidarlo. Que eso es fundamental. A veces nos hacen un buen corte en rulos, pero no sabemos cómo utilizar, qué va primero, si utilizar una máscara, una crema, un activador y demás. Así es que en esto, el domingo están invitados al taller de perfeccionamiento que se va a dictar en la distribuidora, en la calle Cabot, 875 Oeste. Y el taller está a cargo de Angie Meili, que es la técnica nacional del Laboratorio Primón. Angie, la que va a hablar el domingo, va a trabajar sobre cortes y peinados. Cortes y peinados. Bien. Y el lunes es sobre color. El lunes es un taller específico de color. Es un poco más extenso, va a ser un taller un poco más extenso, pero bueno, lo que queremos es poder brindar la mayor información posible. Los trabajos no es que se presentan ya terminados, se realiza todo ahí en el momento. Entonces van a poder ver la modelo antes, el proceso y el después. Muy bueno está eso. Así, vos podrías ir de modelo, Vanessa. ¿Estás seguro? Sí. Pero, por ejemplo, bueno, a mí me gustan los dos tipos, pero o sea, el alisado, pero siempre quise tener así onda, un poco de rulo. Es más, envidia sana al que tiene a las chicas que tienen así, no sé, porque es como que las que tenemos el pelo lacio queremos rulo, las que tienen el rulo quieren el pelo lacio. Una cosa así que nunca estamos felices conforme con nuestro cabello. Delante este medio de la peluquería y demás, porque es como vos lo definiste, tiene el lacio y quiere rulo y al revés. Y la magia, claro. Hace que puedas estar. Tal cual, se puede lograr. Muy bien, buenísimo. ¿Vos, Charlie, a cuál vas a ir? A los dos. A los dos. Ah, ¿y en dónde es? Esto se realiza en la distribuidora en la Casa Central de Marimón, que está en la calle Comandante Cabot, 875 Oeste, a dos cuadras de Avenida España. Bien, sí, está cerquita. Es muy cerca del canal. ¿Y cómo tienen que hacer los que quieren participar? Se pueden comunicar a nuestro Instagram, en el cual figuran también los números de teléfono, pero enviando un mensaje a Instagram van a tener todo el paso a paso para inscribirse. Muy bien, buenísimo. ¿A qué hora empezaría el día domingo? El día domingo es de 14 a 18 horas. Vamos a brindar un coffee break, se entrega con el costo de la participación, se entrega un kit de productos y hay muchos sorteos. Vos sabés que hay muchos sorteos, siempre tratamos de que sea una jornada, si bien es de muchas horas, pero que sea dinámica y que se vayan todos, más allá del contenido, con algún regalito. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a ligar regalitos. Ya se inscribía y ya quería ir. Ya se inscribía para el regalo. Ya estaba. Se inscribía para el regalo, no para el regalo. Muy bien. ¿Y el día lunes? El día lunes comienza a las 14 y ese es hasta las 20 horas. Es larga. Es largo. Hay mucho para aprender entonces. Sí, igual nos pasa en todos los talleres que son tan extensos que cuando queremos acordar ya terminó. Claro. Se hizo súper dinámico y a lo mejor faltó tiempo. La verdad que el grupo de profesionales que nos acompañan siempre están aprovechando estos talleres para consultar, sacarse dudas y demás. Así es que están más que invitados para que puedan acercarse, que puedan conocer la tendencia, que puedan conocer los nuevos productos. Hemos recibido muchísima cantidad de maquillaje, tendencia, así es que, bueno, están invitados. Muy bien, allí estaremos entonces. Ya desde acá no vamos. No quiero llevar a la modera, no quieres. Volvías con rulo. Claro, vuelvo a renovar. Y cambiamos color. Claro, no. Igual le quedaría un iluminado. Pero él lo intentó una vez, lo intentó y fue difícil. Sí, pero no, fue difícil, sí, aquí va a ser. Pero, no, igual vos no te acostumbras mucho. No, pero soy un poco, ¿cómo decirlo? Temerosa. Y clásica. Clásica y temerosa, pero me gustaría alguna vez. Pero yo creo que esta tendencia es para vos porque es dentro de lo natural. Iluminaciones muy sutiles, colores muy sutiles, como para que vos vayas reconociéndote en ese cambio, que no sea de impacto. A ella lo dice lindo, ¿viste? No es como vos que me decís, tenés que cambiar ese color. No, más así, me grita. Claro. Sí, mire. No, no, no se hace, así como ella me convenció. Ya está, todavía no. La tenemos de modelo. Ya está de modelo, bonita. Es bonita la de ella. No, está un buen amigo siempre de Charlie Ramón. Bueno, entonces están todos los colegas invitados a estas dos jornadas. Dos jornadas intensas de trabajo. Sí, pero en la cual van a disfrutar y van a llevarse mucho conocimiento y van a poder ya estar a la vanguardia de todo lo nuevo. Muy bien. Bueno, está la invitación hecha, tratando de llevarte la cámara. Pero bueno, así es, hay un mundo detrás de las cámaras de acá. Uno casi pasa con una cámara para allá. Pero está la invitación hecha a través del Instagram, se inscriben, tienen todos los detalles y entonces el domingo y el lunes jornadas de capacitación completísimas. Bien, color, corte. Corte, color, corte y bueno, vamos a tener peinado, vamos a tener maquillaje de la mano de el mejor. ¿Quién será? ¿Quién es el mejor? ¿A dónde está el maquillador ese? ¿Dónde? ¿Dónde está? Se quedó abajo. Claro, estaba afuera. Estaba afuera, háblale el portón al maquillador estrella. Tenemos el agrado de que nos acompañe nuevamente Charly. Claro, el mejor. Y también con algunas sorpresas en otros cuidados, otros áreas, así es que está bueno. Bueno, ahí estaremos entonces. ¿Viste? Te vas a sorprender, maldita. Así estilo novela mexicana. Maldita Teresa. Bien mexicana. Claro, bien mexicana. Nos vamos a ir al corte, chicos. Nos vamos al corte. Así que muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Sí, 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 es así. Muchas gracias. Nos vamos al corte y ya volvemos.